El sábado 26 de octubre comienza el Mundial Sub-17 de Brasil 2019, cita Mundial Juvenil que tendrá como participantes a varias selecciones que llevan a sus máximas figuras y promesas para afrontar la Copa. Hoy te mostraré a 30 jugadores a seguir durante la competición. Cabe destacar que algunas selecciones aún no dan por completo sus nóminas oficiales, por lo que uno y otro jugador puede que no participe de ella. ¿Quieres saber más? Entonces ponte cómodo porque esto ya comienza. Bruno Amione. Este jugador se desempeña como un defensor central en las juveniles de Belgrano de Córdoba. A sus 17 años se postula como uno de los líderes de Argentina para el Mundial Juvenil. Steve Regisembué, volante de Camerún que ha sido comparado con Paul Pogba por sus cualidades técnicas y físicas. Juega en el Azure Star de Yaoundé, pero es bien sabido que varios clubes de Europa lo buscan post-mundial. Adil Ociche. Sin duda uno de los jugadores más proyectables de esta lista es este volante ofensivo. Fue goleador del europeo sub-17 y aunque podría jugar por Argelia, eligió defender a Francia. Su club es el Paris Saint-Germain. Jean Couto. Brasil es tierra de grandes laterales y acá este proyectable jugador sueña con llegar a ser uno de ellos. Couto milita en el Coritiba y es uno de los más destacados del combinado sub-17 del Scratch. Manuel Gasparini. Portero italiano que juega en Udinese. Fue el mejor portero del último europeo sub-17. Su proyección ha hecho que tenga algunos entrenamientos junto al primer equipo del Udinese. Jun Nishikawa. Fue parte de la Masia junto a Takefusa Kubo. Tuvo que volver a jugar a Japón donde defiende al Ceres Osaka. Se desempeña como un media punta aunque también podría jugar un poco más adelantado. Gonzalo Tapia. Fue una de las figuras del sudamericano sub-17. Tiene potencia, velocidad y se nota muy maduro futbolísticamente para su corta edad. El chileno milita en la Universidad Católica aunque se habló que el Manchester City lo estaría scouteando de cara al futuro. Ryan Gravenberg. Medio centro de la inagotable cantera del Ajax. Este volante holandés es un versátil jugador de gran técnica tan así que en su país dicen que es el nuevo Clarence Seedorf. El tiempo dirá si es así o no. Aliu Badara-Valdee. Delantero que como cualquier futbolista africano se caracteriza por su potencia y velocidad. Su club es el Diambars de Senegal y ya ha tenido acercamientos con clubes de Europa. Reiner. Volante ofensivo brasileño nacido y perteneciente al Flamengo. Figura con Brasil sub-17 y con el Fla. Su entrenador lo ha comparado varias veces con Kaká debido a su técnica y visión de juego. Cito Lubumbu. Dinámico extremo que es uno de los jugadores con mayor proyección de la selección de Angola. Combinado que disputará por primera vez el Mundial de la categoría. Manchester United y West Ham United siguen muy de cerca a este jugador. Efraín Álvarez. Talentoso futbolista mexicano que se desempeña como un volante ofensivo. Pudo jugar por los Estados Unidos pero prefirió a los aztecas. Su club son los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer. Jorginho Ruter. Delantero del Rennes que se posiciona como una de las figuras de Francia para el futuro. A su corta edad se muestra como un típico 9 de área. Por su corpulencia que acopla muy bien con su potencia en ataque. Johan Mina. Para mí este jugador es una de las máximas figuras del fútbol sudamericano para el futuro. Y es que este seleccionado ecuatoriano, Militan Emelec, fue goleador del sudamericano sub-17 y ya se habla que clubes como Chelsea lo buscan pos cita mundialista. Sebastiano Espósito. Delantero italiano que ya hizo su debut en el primer equipo del Inter de Milán. A sus 17 años se espera que ya sea uno de los atacantes que pelee por ser una de las figuras del Mundial Juvenil. Luis Rojas. Media punta chileno con la técnica necesaria para manejar los tiempos. Además con la capacidad de dar pases filtrados y anotar goles. Su club es la Universidad de Chile y es uno de los jugadores más proyectables del fútbol chileno. Matías Palacios. Volante ofensivo de 17 años de edad que pertenece a San Lorenzo de Almagro. Este argentino hizo su debut en el ciclón durante el 2018 y promete convertirse en una de las figuras del fútbol argentino. Lucien Agumé. Internacional juvenil con Francia, milita en el Inter de Milán donde se desempeña como un volante defensivo. Se formó en el Xochó de Francia pero por sus buenas actuaciones el cuadronero Axurro lo fichó a mitad del 2019. Pablo Moreno. Diría que es el jugador español que más promete en esta lista. Fue parte de la masía en Barcelona pero la Juventus se lo arrebató en el 2018. Se posiciona como un delantero centro aunque perfectamente puede jugar por las bandas debido a su despliegue ofensivo. Juan Esforza. Pivote defensivo, capitán de la selección argentina sub-17. Formado en las inferiores de Newell's Old Boys, su gran desempeño en el sudamericano lo posicionan en los ojos de clubes de Europa. Giovanni Reina. Hijo de un reconocido futbolista de los Estados Unidos, Claudio Reina. Está dando sus primeros pasos en las inferiores del Borussia Dortmund. Su posición en el campo es la de volante ofensivo donde demuestra tener instintos ofensivos muy destacables para su edad. Tales Magno. A sus 17 años ya es tomado en cuenta en el primer equipo del Vasco da Gama donde ha sido titular y ha anotado uno que otro gol. Con el scratch juvenil promete ser una de las figuras junto a Reiner. Alexander Aravena. Es un jugador con mucha técnica, entrega y actitud. Así lo demostró en el sudamericano sub-17. Este delantero de la Universidad Católica puede ser uno de los puntos altos de la roja si se lo propone. Si todo anda bien, podría llegar a ser una figura del fútbol chileno. Germán Valera. Extremo que actúa en las inferiores del Atlético de Madrid. Anteriormente perteneció al Villarreal, pero el cuadro colchonero lo contrató por su gran rendimiento en las juveniles de España. Es capitán de la selección española sub-17 y se caracteriza por ser un jugador con bastante habilidad y regate. Alan Velasco. Es una de las figuras de la selección sub-17 para este mundial. Juega de extremo derecho y su club es independiente de Avellaneda. Equipo donde ya hizo su debut y donde espera poder ganarse un puesto durante los próximos meses. Ricardo Calafiori. Se desempeña como lateral por izquierda, pero también puede jugar como defensor central. Es italiano, milita en el torneo Primavera junto a la Roma, donde es uno de los más proyectables del cuadro de la loba. Pedri. Una joya total de las palmas. Barcelona lo fichó por su espectacular talento. Juega como volante ofensivo con una técnica que puede acoplarse perfectamente al denominado ADN Barça. Además que su corta edad ya es titular en el conjunto de Canarias. Nianzou Tangu Kouassi. Defensor central francés que juega en la sub-19 del Paris Saint-Germain. Con 17 años fue una de las figuras de la UEFA Joe League pasada. Es cuestión de tiempo para que tenga un espacio en el plantel adulto del Paris Saint-Germain. Y Laix Moriba. Volante mixto del fútbol club Barcelona que se proyecta como una de las grandes promesas del club. Tan así que tiene una cláusula de salida de 100 millones de euros. Tiene físico y un buen manejo de balón. Lo que se traduce en muchas expectativas tras este joven volante. Aquí en el número 30 tenemos un bonus. Ya que para este puesto te traigo a jugadores que podrían jugar pero que muy posible no lo hagan. Debido a que son pilares de sus clubes y no será tan fácil que los presten. Uno de ellos es Mohamed Ihatare. Volante ofensivo que está teniendo minutos en el PSV Eindhoven. Otro es Eduardo Kamavinga. Francés que actúa como pivote defensivo en el Rennes de Francia. Y el más conocido de todos, Ansu Fati. Delantero del fútbol club Barcelona que se nacionalizó español hace muy poco. Pero que no fue convocado para disputar el mundial sub-17. Dime tú en los comentarios si es que conoces a otro jugador que puede disputar el sub-17 y que no está en esta lista. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto futbolero. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto futbolero.